¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, efectivamente, información en vivo desde los exteriores de Penal Barbadillo, donde aquí en estos momentos se está declarando la defensa legal de Alberto Fujimori, Elio de Tierra. Doctor, estamos en vivo para exitosa. Espero que sí, confío que sí, y de ser caso, daremos los mejores esfuerzos para que esos oficios sean trasladados el día de hoy al INPE y también pedir al INPE también que pueda agilizar los trámites correspondientes de descarcelación conforme a ley. Doctor, estamos en vivo para exitosa. En estos momentos, ¿cuál es el procedimiento que se está siguiendo para la descarcelación del expresidente Alberto Fujimori? Un trámite como corresponde. Vengo a entrevistarme con el señor expresidente, quien con mucha prudencia está esperando que se cumpla el procedimiento regular. Confiamos en que esto va a ser. Termino dormido y me voy a ICA para poder solicitar al señor magistrado que cumpla lo ofrecido en el sentido que resuelva finalmente esta acción constitucional el día de hoy. ¿Qué es lo que le ha manifestado el magistrado? ¿En las próximas horas estaría por obtener su libertad Alberto Fujimori? Le dará la prioridad del caso al ser una garantía constitucional y porque viene del propio tribunal constitucional, no olvidemos que el tribunal lo ha notificado. No es Lloriera, el tribunal lo ha notificado. Entonces, el señor magistrado con un criterio de conciencia y más un criterio de humanidad tiene que resolver. Sobre la decisión del CIT, ¿tendrían que esperar todavía la aprobación del Ejecutivo? No hay nada que esperar. Aquí lo que se tiene que hacer es cumplir lo que ha ordenado el tribunal constitucional. Es lo correcto, lo indicado, lo que corresponde conforme a ley. Hoy va a ser el proceso del traslado en cuanto ya salga o obtenga su libertad el expresidente Alberto Fujimori. Sería muy adelantado, eso creo que le corresponde ya a la familia. Mi labor como va a lograr que esta justa causa llegue a su fin y lo vamos a hacer. Mi labor va a ser entregar a su familia al señor presidente en la puerta, como tiene que ser, por el agradecimiento que le tengo y la confianza que le tengo. ¿En cuánto tiempo calculamos que se pueda dar esta... Justamente en libertad. ...máximo mañana estoy en el PNC, soy magistrado quien le pido que con criterio de humanidad y que conciencia resuelva inmediatamente esta causa. Muchas gracias, señor presidente. Bien, entonces, Karina, declaraciones de la defensa legal de Alberto Fujimori, Elio Riera, quien en estos momentos está ingresando al penal Barbadillo. Recordemos que más temprano también ha hecho su ingreso el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarrieta, y también hace unos instantes ha ingresado ya el congresista y médico de cabecera del expresidente Alberto Fujimori. Hoy estamos hablando de Alejandro Aguinaga, son las tres primeras personas que han acudido hasta el penal Barbadillo para visitar al ex jefe de Estado, Alberto Fujimori, en medio de esta decisión del juez de ICA para que pueda dar el visto bueno y pueda ser aprobado la libertad de Alberto Fujimori. Regresamos contigo a Estudios, Karina.